A mí una cosa que realmente me preocupa es ver que el Secretario de Políticas Universitarias no ha tenido ninguna aparición pública. Y las expresiones del Ministro hasta ahora realmente son lamentables. Lo que habló sobre el ingreso irrestricto, esta universidad tiene históricamente ingresos irrestrictos y que nos digan que eso es demagogia, me parece que es fuerte. La expresión que tuvo hacia los redactores, que son unos mentirosos hipócritas, también me parece que es, que tenemos que expresarnos sobre esas cosas. Digo, personalmente puedo tener diferencia con el redactor, pero que estén diciendo que es un mentiroso hipócrita, me parece que es una ofensa para toda la comunidad que lo eligió. Esas cosas... Nuestra unidad académica decide acompañar todas las proclamaciones públicas como también así las peticiones concretas que las autoridades de nuestra universidad realicen al Poder Ejecutivo Nacional. A los fines de poder garantizar el acceso irrestricto a la educación superior universitaria de carácter público, gratuito, de calidad y comprometida con las necesidades de la sociedad. Tres, acompañar y hacer propio el justo reclamo de los docentes y no docentes de las universidades nacionales por salarios dignos, presupuestos para becas universitarias, para infraestructura, como también así de los insumos necesarios para asegurar condiciones de trabajos óptimas. que son de carácter prioritario a los fines de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el pregrado, grado y posgrado. Profundizar el crecimiento de la investigación científica-tecnológica, como también así garantizar la continuidad de los programas de extensión y voluntariado universitario que propician la vinculación territorial y el involucramiento de la comunidad universitaria en las problemáticas sociales. La política está presente permanentemente, uno no puede separar lo económico de lo político. Y yo recordaba palabras del consejero César Barbero en la última reunión del Consejo Superior y lo que dijo hace un ratito nuestro vicerector, vamos a tener que estar muy atentos, yo entiendo en dos situaciones, una es, por eso entiendo que el Consejo Superior debería estar en estado de alerta, en sesión permanente, tratando de que las partidas o el presupuesto que tiene asignado nuestra universidad se ejecute en su totalidad. Ese es un dato clave porque uno conoce por ahí que el gobierno nacional o su jefe actual, nuestro presidente, en otras gestiones, en otros ámbitos específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, fue muy criticado por la subejecución de presupuestarias. Pero hay cosas de fondo que no podemos dejar de lado, entre ellas es garantizar la gratuidad de las universidades nacionales, es un punto muy crítico. Nosotros, del análisis de mi Secretaría Técnica desde la Facultad de Ingeniería, podemos funcionar en el grado, como lo manifestó ya el Secretario Económico de la Universidad, con lo que se denomina Planilla A, con lo que se viene ejecutando siempre, y es así, si uno procura o piensa en la excelencia de la enseñanza de grado, es necesario que venga un refuerzo y ese refuerzo se transmite en lo que se llama la Planilla B. Por lo cual, y ahí es nuestra preocupación, es nuestra incertidumbre. Nosotros podemos garantizar la enseñanza de excelencia en ingeniería siempre y cuando podamos percibir los fondos que faltan. Es ahí nuestra preocupación fundamental. Es importante estar en estado de atención o de alerta si se quiere, y estar atento a los cambios. Iniciamos planteando un brevísimo texto que encabeza nuestro plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Humanas, un texto de Carlos Fuentes, solo dice, creo en la universidad, la universidad conoce y reconoce, no ignora ni olvida, en ella se dan cita, no solo lo que ha sobrevivido, sino lo que está vivo por nacer. Tomamos esta cita porque entendemos que estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho temor frente a las circunstancias que tenemos y que la esperanza se sostiene en la acción y en lo que podemos hacer por aquello que está vivo o por nacer. ¡Gracias!